Hay dos, ¿no? Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me vino más Ella me vino más Cuando baila se pega Y más me pego yo Ella me pide más Ella me pide más Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me pide más Ella me pide más Cuando baila se pega Y me pego yo Ella me pide más Ella me pide más Llega la discusión de la noción del tiempo Ya estoy velando a usted de mi asiento Se pega, se pega, se pega, se pega Mamita, si la cojo la de bien Porque no júpermelo Hoy estoy teniendo cuidado Venga a cada momento Que si me pide más, más, más Pa' dentro Mami me pongo violento Que te muerda la boca Está pidiendo demasiado Ten cuidado, wow, wow Ten cuidado, wow, wow Mami, ando conmigo Ay, me tiene tranquilado Ten cuidado, wow, wow Ten cuidado, wow, wow Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me pide más Ella me pide más Cuando baila se pega Y más me pego yo Ella me pide más Ella me pide más Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me pide más Ella me pide más Cuando baila se pega Y más me pego yo Ella me pide más Ella me pide más Es que me encanta Cuando entra a la disco Cuando comienza a sudar Hace que olvide todo Me enfermas, me curas De la temperatura Por eso, ven, ven, ven Que te voy a quemar De vuelta en la boca Que estás pidiendo demasiado Ten cuidado, wow, wow Ten cuidado, wow, wow Ten cuidado, wow, wow Están mirando conmigo Ay, me tiene Viva, viva Ten cuidado, wow, wow Ten cuidado, wow, wow Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me pide más Ella me pide más Cuando baila se pega Y más me pego yo Ella me pide más Ella me pide más Se tomó un balde trago La nota le subió Ella me pide más Ella me pide más Cuando baila se pega Y más me pego yo Ella me pide más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!